¿Qué es lo difícil, lo largo y lo costoso que era tener un determinado punto de venta? Entonces, derivado de eso empezamos a buscar opciones. Empezamos a buscar opciones hasta que ideamos precisamente que el celular mismo se terminara convirtiendo en una... Lanzamos ya nuestro producto comercialmente, después de dos pilotos que hicimos cerrados. Lanzamos nuestro producto comercialmente, ahorita tenemos poco más de mil usuarios ya cobrando a diario con Bill Pocket en sus negocios.